Gracias por la atención, noticias de Último Minuto. Si Ucrania no acaba con Rusia, el mundo lo hará y acabará con Putin. Si Rusia hubiera que parar de luchar hoy, la guerra no habría. Si Ucrania hubiera que parar de luchar hoy, la Ucrania no habría. La inteligencia británica y de los Estados Unidos han advertido a Rusia que esto va a terminar de una u otra manera. Y también han dicho que si Rusia se atreve a seguir tratando de amenazar al mundo o a los países aliados, van a recibir una respuesta decisiva. Ellos ya están preparando la OTAN para entrar donde Putin por las amenazas de armamento nuclear. Estados Unidos advirtió de consecuencias catastróficas para Rusia, ya que los aliados todos van a responder de manera decisiva. Así que no importa lo que diga Putin, que si es la OTAN, si es el mundo o si es Ucrania. Putin quiere desmeritar a Ucrania, pero tenemos que ser muy claros. ¿Quiénes han demostrado ser mejores luchadores? Es algo que los analistas en el mundo están bastante sorprendidos porque los ucranianos han demostrado tener en la sangre de verdad el amor a su patria. Querer recuperar los territorios, querer recuperar Crimea. Ya en Crimea las cosas se han puesto feas. En otros lados también se han puesto muy feas. Por ejemplo, en Dagestán, una de las regiones más pobres de Rusia, en el norte del Cáuscago, hubieron ya muchos disturbios con policías porque tuvieron que dispensar a muchas personas que estaban bloqueando una carretera mientras protestaban por el llamamiento militar de Vladimir Putin. Y eso lo tuvieron que informar hasta los medios rusos. Y había muchas mujeres corriendo no a la guerra en ese lugar. Y hay, por supuesto, protestas de todos lados que ellas están incluso ahuyentando a la policía. Entonces, hay informes no confirmados de que tanto la OTAN, la Unión Europea, todo Occidente, incluyendo los Estados Unidos, tienen un plan porque necesitan acabar con la amenaza de Vladimir Putin. Putin se vuelve un poco peligroso a medida que va perdiendo cada vez más. Y, por supuesto, a él también lo pueden agarrar una junta militar, hacer que él caiga. Y recordemos que ha sucedido antes y si se hace una junta militar, pueden incluso hasta condenar a Vladimir Putin. Entonces, eso es lo que se puede estar arreglando. Y como los rusos no están a favor de Putin y la mitad, aparentemente, de los generales, están también muy bravos con Vladimir Putin porque se los está saltando y está tratando de hacer las cosas de una manera déspota y sin logística. Y algunos de ellos, señores, ellos son militares reales que les gusta la milicia y no les gusta esta cosa. Para eso es que a Vladimir Putin lo pongan al frente también. Mientras tanto, siguen huyendo más personas. Excelente, por ejemplo, dijo hoy que esta movilización de Rusia es algo criminal. Y reiteró su llamado a los rusos a tener que hacerle frente. Porque tienen que luchar para que no manden a sus hijos a que los den de baja en Ucrania. Y eso es lo que quiere hacer Vladimir Putin, usarlos de carne de cañón. No han sido entrenados, no tienen tiempo para entrenarlos. Si vemos que ya los que ya estaban supuestamente reclutados y que ya habían tenido algún tipo de entrenamiento pequeño, se dieron cuenta que ellos mismos no están preparados, que nunca habían visto algún tipo de armas, nunca las habían tocado. Y básicamente algunos también por dinero lo hicieron y ahora se dieron cuenta que eso está mal. Ya sabemos que los tártaros de Crimea también tienen un plan y lo están hablando con Occidente. Y lo están hablando, por supuesto, también con Ucrania. Y entonces, sí, el mundo entero en contra de Vladimir Putin. ¿Qué posibilidades tiene Vladimir Putin? Sí, las amenazas que hace siempre con el armamento nuclear. ¿Qué hace ahora sobre todo? Y dijo que no es Bluff, que es verdaderamente y que ellos tienen que proteger su soberanía. Por supuesto. ¿Y Ucrania acaso no tiene que proteger su soberanía? Por supuesto que sí. Putin hablaba, sí, que México, Estados Unidos, que las tierras, sí. Eran otros tiempos coloniales, imperialistas, etc. Ahora no, ahora estamos en otros tiempos. En otros tiempos, por ejemplo, Taiwán y China hay un problema también. Estados Unidos ha dicho que va a defender a Taiwán, pero respetan y saben que existe una doctrina que es una China unida. Pero no la pueden arrebatar de las manos como está haciendo Vladimir Putin en Ucrania. Así que hay medios rusos que habrían sido no confirmados. Tienen informes que el Kremlin está planificando cerrar en cualquier momento, o quizás ya lo están haciendo en este momento, cerrar las fronteras rusas a los hombres en edad de luchar. Están alimentando el pánico y provocando que más personas huyan. Así que eso tiene algo de sentido. La gente no quiere la guerra. El mundo ha cambiado. Pero siempre habrá gente, ¿verdad?, que es mala. Pero dentro de Vladimir Putin hay gente que está en contra de él y él podría sufrir una especie de golpe. Y de esa manera lo que se hace es como en otros países ha sucedido. Hacen un golpe, no ponen al vicepresidente, ni ponen al ministro de defensa, no. Hacen una junta militar y ellos inician una especie de gobierno. Quizás algo como sucedió en Afganistán, pero también como tuvo que suceder luego en Irak y con USAID. Y ya lo hemos dicho, una corte es posible. Una corte internacional, señores, es posible. Cuando pasaba todo lo de USAID, si en ese momento se pudiera echar para atrás y estuviéramos viendo eso, cuando él era tan prepotente y tan poderoso, nadie pensaría en ese momento que a él lo iban a terminar juzgando allí mismo y que iba a tener ese final que todos sabemos. De hecho, también Putin se convierte en un gran peligro porque parece que el próximo objetivo de Putin podría ser Moldavia. Los ucranianos afirman que las tropas de Moscú están desmoralizadas y avanzan con mucha dificultad. Pero esto de Moldavia, recordemos que Putin, dentro de toda su locura, puede intentar buscar otros flancos para distraer. Pueden buscar algo quizás en Polonia. Polonia está lista para la guerra. Gran Bretaña está lista también para la guerra. Occidente también. Todos están preparados porque Vladimir Putin ya ha cerrado toda la posibilidad de un diálogo. La única posibilidad que existe es que Putin se vaya, que haga una junta militar en Rusia y que a través de la ONU se pueda solucionar entonces lo que serían unas elecciones, pero también que Putin sea, por supuesto, detenido. Él podría escapar, por supuesto, como lo ha hecho la mayoría de los dictadores que luego los han atrapado porque se les pone una orden en Interpol y puede durar 10 años, etc. Pero, por supuesto, esa es una de las posibilidades. Y la otra es que una vez liberen entonces Crimea, Donbass, lo que sea el Donetsk, Lugansk, todas esas cosas, y entonces se pueda lograr a nivel mundial una especie de coalición para mantener la paz en el mundo y en Ucrania. Con dos nuevos miembros en la OTAN muy pronto, Ucrania entonces, de suceder lo que hemos dicho y lo que muchos analistas piensan, Ucrania entonces también sería de la OTAN. Y lo que ha dicho la OTAN es el que se mete con la OTAN, se mete con todos nosotros y vamos a atacar de manera inmediata. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!